Solo le pido a Dios, no estará contra luz porque no pienso repetir este vídeo. ¿Qué pasa, chavalada? Son las 8 y 39 de la mañana, estoy en Ibiza, he hecho algo tan bonito como salir a correr 12 kilómetros mientras amanecía. Y tengo un día ajetreado de lo flipas. Entrevisto a Fátima Plázquez, responsable de Trideporte y de los 3 días Trail Ibiza, que se celebran en noviembre, y al bueno de Andoni Valencia, organizador de la media maratón de Valencia, de la Ibiza media maratón, perdón Andoni que se me enfada, y del Ibiza Half Triathlon. Vamos a ver el recorrido del Half Triathlon, así que lo veréis la semana que viene. Dicho esto, disclaimer, este vídeo no iba aquí, actualidad manda, ya lo sabéis, aquí creo que iba un vídeo sobre el puto fútbol, puto fútbol, lo pondremos el lunes. No, el lunes tampoco, porque el lunes va el resumen del Bilbao Triathlon, promocionado, patrocinado mejor dicho, por Finisher, o pues el martes o el miércoles o cuando sea. Pero eso, que resumen, que estoy en Ibiza y que Iván Raña se retira, y es de lo que quiero hablar. Ya sabéis, hicimos hace una temporada, el año pasado, yo diría antes de la pandemia, por aquí, un vídeo en el que decíamos que Iván Raña es Dios. Bueno, pues se retira e Iván Raña sigue siendo Dios. Y yo soy Diego Rodríguez, y esto es Planeta Triathlon. Cabecera, ¡y empezamos! Y estoy en el Hotel Florencio, por cierto, muchas gracias, que me han acogido estos dos días que llevo aquí de ajetreo total. Y este es un día maravilloso. Quien viviese aquí, y no en Valladolid. Anda Diego, que si alguna vez te contrata, patronato de turismo de Valladolid, y vean esto. Bueno, que en Valladolid hace mucho frío, tenemos otras virtudes, comemos de puta madre. Iván Raña. Ayer, por la noche, cuando llegué aquí al hotel y me puse a ajear todo y ya tuve tiempo a dedicarle a la actualidad, bueno, ya lo sabía, pero ya me anduve mirando en detalle que realmente Iván Raña se retiraba. Se me vino el alma a los pies, me puse a preparar el artículo que ha salido esta mañana, o que va a salir esta mañana y que vosotros ya habréis visto, espacio-tiempo-temporal, Diego, que se llama Día 1 después de Raña. Como Rañas 2. A ver, resultó súper curioso porque yo creo que cuando se retira un deportista profesional y la gente nos ponemos a hacer los panegíricos, más que panegíricos, nos ponemos a hacer casi obituarios. Y a mí a la memoria me venían el poeta Jorge Manrique con aquello de cómo es, nuestras vidas son el río que va a parar al mar, que es el morir o algo así. Y luego también que la vida es inexorable. Por cierto, Jorge Manrique no dijo aquello de que cualquier tiempo pasado fue mejor, pero bueno. Me venía José Saramago con un libro del 92 o del 94, un cuaderno de relatos o de artículos, cuaderno del viajero, en el que decía que tiene una valeta, bueno, tenía, en el que decía que él murió, Saramago dormió y murió en el 2010, que él tenía una agenda con contactos y que un día se dio cuenta de que de esos contactos empezaba a tener más contactos que habían fallecido que contactos vivos. Entonces es de, oh tía, mal rollito. Me venía a la cabeza Basilio, el protagonista del último libro de David Tureba, que ha salido hace una semana, os lo recomiendo, queridos niños, yo ya me lo he leído. Bueno, pues Basilio dice que un momento dado está ojeando un álbum de fotos en casa y que se da cuenta de que empieza a haber más gente muerta que gente viva. Y que si empiezas a ver más gente muerta que gente viva es de, uy, cómo pasa el tiempo. Bueno, pues es curioso porque cuando me estaba redactando el artículo, que os lo recomiendo, nos lo ponemos ahí abajo, pues era de, joder, es que se va Raña y es como si se nos muriese una parte de nosotros a los triatletas. Obviamente creo que sí que es el momento de que Iván se retire. Si echáis un vistazo a sus últimas participaciones en media y en larga distancia, partiendo de la premisa de que Iván Raña lleva dos años estando aquí por diversión, eso, también os ponemos un enlace a un artículo en el que lo dijo, es sigo en esto porque me divierto y el día que deje de divertirme dejaré de estar. Bueno, pues independientemente de que es cierto, de que es, por ejemplo, de sus últimas... Lo miré ayer por la noche, 11 participaciones en media y en larga distancia, había acabado 6 y había abandonado en 5. Pero eso es el espíritu Raña, el espíritu estar en esto por divertirse y siempre ser más importante que el camino, que el llegar, entre comillas, o de manera eufemística a la meta. Yo creo que si hay una característica que define a Iván Raña es que a lo largo de los 20, este 25 años que ha tenido de carrera, ha hecho lo que le ha apetecido y le ha dado la gana y lo ha hecho cuando ha querido y donde ha querido. Y que no ha tenido que dar explicaciones absolutamente a nadie. Aquí ha habido aquí un pequeño problema de audio. Tengo que cambiar el micro, que se ha quedado sin batería el otro. Bueno, volviendo, a ver si no se me va el hilo. Os recuerdo que Iván Raña es un tío que en 2017, 2017, 2018, cogió fue a la Copa del Mundo de Madrid y corrió descalzo. Creo que perdió un patrocinador ahí, creo que era Neobalance. Eh, pues que bueno, que hago lo que quiero y cuando quiero y asumo las consecuencias. Y lo importante es que me divierto por el camino. Y esa es la esencia o la característica innata de Iván Raña con la que nos tenemos que quedar los deportistas populares. Que está muy bien intentar clasificar para Hawái. Que está muy bien intentar marca personal en media distancia, en larga distancia, en un 10K, en una media maratón, en un maratón. Pero que lo importante es divertirse por el camino. Que probablemente Iván Raña, de esos seis abandonos o cinco abandonos que ha tenido en los dos últimos años, se haya divertido preparando las pruebas. Y con eso nos tenemos que quedar. Yo creo que los populares tenemos estigmatizado el concepto abandono y que cuando vemos un profesional que abandona bastante, es que no está preparado, es que está fuera de forma. No, no. Tenemos que pensar que a lo mejor las prioridades evolucionan con el tiempo. El propio Raña creo que lo dijo en una entrevista, no sé si con nosotros, o en una rueda de prensa. En la rueda de prensa de Ironman Barcelona 2019 o de 73, en uno de los dos, dijo, ya no pienso tanto en ganar como en divertirme. Está claro que tienes que intentar hacerlo bien, pero tienes que divertirte. Y probablemente en todas esas privataciones, insisto, Raña sea de día divertido. Y nosotros, si por el camino nos divertimos, da igual cómo lo hagas el día de la prueba, porque el día de la prueba hay muchísimos factores. Iván Álvarez, el otro día, prepara Challenge Road, un tío que yo creo que es sota, caballo y rey, y muy profesional, siendo un popular, pues llega y tiene problemas con la nutrición. No me acuerdo, no sé qué marca utiliza, 2, 2, 6, 2, 2, 6. Bueno, pues tiene problemas con la nutrición y no pasa nada. Oye, es un día de competición, no va más allá. Pues en el caso de Raña, pues hay muchos condicionantes, y en nuestro caso hay muchos condicionantes que pueden hacer que el día de la prueba salgan las cosas mal. Si nos hemos divertido por el camino, no pasará absolutamente nada. Si no nos hemos divertido por el camino, y el objetivo era hacerlo bien allí, y era conseguir la marca tal, estarás encebollado durante semanas y semanas porque no lo has conseguido, porque no has alcanzado ese objetivo. Si tu objetivo era divertirte, dirás, bueno, pues oye, mala suerte, ¿qué le vamos a hacer? Y eso es el espíritu Raña. Yo no tengo duda de que a lo largo de los dos últimos años se ha estado divirtiendo. Si ahora ha decidido, pues oye, ya no me divierto, no me apetece entrenar con tanto nivel de exigencia, me apetece hacer otras cosas, que creo que es lo que ha dicho, que le apetece hacer maratones de montaña, volver a los rallies, lo que quiera y le dé la gana, pues bienvenido es. Porque insisto, Raña es Dios. Que me gustaría saber muchísimo vuestra opinión sobre qué ha supuesto Raña en vuestra vida como triatletas. Para mí, ya os lo he dicho, es el referente máximo. Yo creo que la gente que vivimos en ese impasse en que tenemos entre 40 y 45, y que no llegamos a esto con 15 o con 20, ayer hablaba, por ejemplo, con Javier, organizador de Haltmequinenza y de Triadón Zaragoza, que dice, tengo, Diego, tengo 40 y llevo 25 en esto. Es que llevo, dice, yo le he ganado un sprint a Iván Raña. Pues los que llegamos más tarde y somos populares, creo que entramos en esto gracias a Iván Raña ganando en Cozumel, descubriéndonos lo que era el triadón, cuando empezaba a hablarse de él en los medios de comunicación, de, eh, que hay un deporte en el que se nada, se pedalea y se corre, y encima está ganando un español. Esto es como el badminton con Carolina Marín. Bueno, pues Raña, para mí, es absolutamente todo. Pues vuestra opinión, ¿qué ha supuesto o qué es para vosotros Iván Raña? Si os parece bien que se retire en este momento, si Iván Raña tendría que haber durado aquí como Cameron Brown hasta los 50 años, ahí, abajo. Ya sabéis, botoncito de me gusta si os ha entretenido el vídeo. Si queréis rendirle homenaje a Iván Raña, contad lo que queréis y os dé la gana. Compartid este vídeo con lo que queréis y os dé la gana. Aquellos que no conozcan a Raña, por favor, presentadles a Iván Raña. Todo un modelo a seguir. Y ya está, que lo dejo. Las 9 menos 10, con el impas ahí de los cambios de los micros, pues se me ha ido. Tengo mañana, insisto, Fátima Blasquez y Andoni Valencia. Hoy estoy aquí por la noche, llego a Bilbao. Mañana entrevistamos a Víctor del Corral y a Emilio Aguayo. Grabamos Bilbao el domingo, descanso en Valladolid. El lunes, toda la semana, me voy a Galicia. ¡Guau! Ah, y el sábado aquí, grabando y corriendo la Ibiza Media Maratón. Que vaya tour que me espera. Me acordaré de cómo son Judith y mi hija. ¿Se acuerdan ellas de mí? Esperemos que sí. Sed buenos, entrenad y... Don Iván Raña, adiós y adiós. ¡Venga!